En este momento estamos contentos porque, como decimos, estuvimos luchando cuatro meses allá con mi señora y bueno, y contentos de la vez que estamos acá. Y dijimos, mi señora siempre me dijo, venimos los tres y los tres los vamos ahí. Y así que cuando venimos en la ambulancia me hacía recordar a ella que, bueno, y los poníamos a llorar porque decíamos, bueno, tenía razón, era, los venimos los tres juntitos. Y bueno, ahora acá, a luchar acá un tiempito. Estábamos acá por unos diez días porque después tiene que ir otra vez a un control para una operación de la mano y una canalización del atracheo por las dudas porque le pusieron uno de adulto porque, bueno, ya deben saber que siempre tenía dificultades para respirar, tuvo otro cirugía, sería cuando le pusieron la atraconomía. Y bueno, es que otra cosa más que eso. Bueno, pero la recuperación del autaro es admirable, digamos, por la gravedad del accidente. Y sí, si ustedes lo vieran cuando fuimos a rehabilitación, estaba en una silla, bueno, como decían, se deslizaba, lo poníamos, se deslizaba, como así en gelatina, ¿se cuenta? Exactamente, teníamos que ir atiendo la cabecita entre dos, en 20 días, bueno, hacer una recuperación bárbara y después, bueno, de a poquito a poquito se fue recuperando. Después, bueno, entré a pie, que se golpeó, que estaba, que se mejoraba, se empeoraba y bueno, después, gracias a Dios, se fue dando y bueno, estamos contentos ahora que estamos acá. Romina, fueron momentos muy bravos. Fue desde el momento del accidente, ese primer mes fue difícil, digamos, lo tenían en terapia con un estado reservado en el comienzo. Fue muy difícil para la familia, ustedes ahí pendientes, en Rosario, bueno, acompañando en todo momento. Sí, pero nosotros nos dijeron que él, no nos daban posibilidad de nada, pero acá está. Lo peor fue, cuando, lo peor, peor, fue verlo la última vez que se le tapó el tráqueo. Peor que verlo cuando llegó el accidente. Eso fue lo peor. ¿Eso, Romina, fue ahí en los primeros días? No, fue ahora hace 15 días. 15 días. Eso fue peor que verlo en los días del accidente. Digamos, todo bravo, todo difícil, digamos, una cosa es ahora contarlo, está la alegría, la emoción de tenerlo aquí, pero todos momentos muy complicados, digamos, que a veces ustedes dos juntos se apoyaban como familia, pero difícil, estando en Rosario, a veces los otros familiares aquí. Eso fue duro. Estábamos con él porque él nos necesitaba allá y dejábamos los otros tres acá, que también los necesitaban, porque por más que estaban bien, los necesitaban. Y hasta que Dios dijo que... ¿El autaro tenía que estar con ustedes? Que tenía que estar acá en casa con los hermanos. Sí, como yo siempre dije, Dios me los mandó para que yo los cuide y los tengo acá. Yo y nadie más. Yo. ¿Y los médicos qué dicen? Que es impresionante la recuperación del autaro. Le dijeron a... Le quería agradecer también al padre Andrés, que fue a darle la bendición allá. Y sí, le dijo el doctor, le dijo que era un verdadero milagro. Lo de él, cuando llegó en el accidente, fue un verdadero milagro. Y lo que pasó hace 15 días atrás fue más que un milagro. ¿Cómo pudo sobreponerse a esa crisis, digamos, que tuvo? Sí. Y ahora que ya hace pasos, que ya... Sí, le va a llevar tiempo, pero ya... Ya está. Y lo más importante es que está acá. Que está acá. Con nosotros. Lo extrañaban los hermanitos. Querían que el autaro esté con ustedes, los más chiquitos. Muy bien, se los ve que están muy emocionados y contentos de que el hermano esté de vuelta. Yo creo que es impagable cómo movilizó también a toda la ciudad que estuvo acompañando desde el primer momento, con oraciones, con lo que necesitaba. La gente pregunta qué necesita la familia. Sí, eso no sabemos cómo agradecerle a la gente. Las cadenas de oración que a él le sirvieron un montón. Y a nosotros, todos los que nos mandaban mensajitos, que siempre presenté todos, 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 todos. Mi familia, la familia de él. Mucho agradecimiento tenemos para darle. Mucho. Mucha gente que decía, ¿qué necesitan? ¿Vamos a hacer alguna actividad, digamos? Sabemos que es duro estar en Rosario, los gastos. Bueno, ustedes decían, bueno, esperen que no nos podemos mover tanto a Rosario. Claro, sí, cuando fueron y nos dijeron de hacer una apoyada, que yo, nosotros dijimos que no, por ahora no. Y después, fue un jueves, fue mi hermano, dijo, sí, mañana hacemos una apoyada. Y digo, bueno, andate vos. Dice que no se vino porque él tuvo otra recaída. Pero también agradecerle a la gente, que siempre, siempre preguntando qué necesitábamos, todo. Pero, gracias a Dios, acá estamos. Bueno, ¿dónde lo atendieron? ¿En qué hospital? En J. Vilela. ¿En el Vilela? Sí, ahí lo atendieron. Una atención espectacular. Hacia él, lo atendieron re bien, todos. En terapia, en la sala. Más que agradecidos, más que agradecidos. Con ellos, muy agradecidos. Lo sacaron adelante. Ahí, Alfredo, y ahora, ¿y ahora qué viene para Lautaro? Digamos, en esta recuperación, en esta rehabilitación, vos contabas algo. Bueno, en 10 días tienen que volver a Rosario. Sí, en 10 días para, bueno, para que lo vean otra vez desde el atracheo. Y después, para futura operación de la mano izquierda. Sí, un turno tiene que darle. La mano izquierda. Exactamente, y a buscar una rehabilitación. Porque, exactamente, donde estaba él, bueno, él como fuera que no le cae bien, porque, viste, como fuera que no se adapta ahí donde está. Así que estamos viendo. Entonces los doctores dijeron, bueno, como estos 10 días, que venga acá como para que se carguen las pilas, como estaba allá, ya está, gracias a Dios está bien. Andaba en los pasillos, caminaba con la silla de ruedas para acá, para allá, dijeron. Bueno, y hay muchos virus, entonces dicen, bueno, vamos a hacer, vayan a su casa y, bueno, que sea 10 días como para que se agarren un poquito las pilas. Bueno, acá está la abuela recién llegada, que hace, que no lo podía ver, que siempre cuando iba a ver, pasaba algo, estaba en terapias, iba a aislar. Y, bueno, que no, que lo llevaron otra vez a ir a terapia y así. Bueno, y, bueno, y ahora esperaba recuperación y, bueno, rehabilitación queda ahora. Bueno, la rehabilitación la puede hacer aquí en la zona, buscar algún lugar, digamos. Sí, me dijeron que en Cañada hay uno, también, y estamos viendo acá si puede ser uno menos local como para la capacidad de él, viste, es un... Hay que recuperar, digamos, la capacidad motriz de mover, de caminar, digamos. Sí, sí, porque es un... es una parte muy delicada, viste, que acá en las parejas no sé si habrá ese tipo de rehabilitación. Andan, bueno, en estos días tenemos que buscar a ver, nos tiran dos o tres nombres como para que vayamos a consultar para ver si... Y así, si no, hacelo acá. Aunque sea que ahora le vayan moviendo las piernas, que él no se quede sin hacer ejercicio. Hasta que consigamos un centro de rehabilitación que él pueda ir, que esté más completo. Pero también nos dijeron que si acá los clinesiólogos tienen esa complejidad que lo pueden hacer, es mejor para él también. Bueno, a disposición de lo que necesiten, Alfredo y Romina, lo que necesiten, si quieren pedir algo, quieren agradecer. No, yo quisiera agradecer a toda la gente que, gracias a Dios, fueron un montón, que están llegando acá a mi casa. Gente que a veces vuelvo a saludar y, bueno, me han reforcido de todo y, bueno, a veces rechazado. Porque a veces uno no se quiere abusar de la gente porque decía, tomá, tomá esta plata, tomá, tenés esto. Y yo digo, no, por el momento, viste, a veces la gente te hay que ayudar en plata. A veces vos decís, no es plata, porque todo no es la plata. Porque a veces vos decís... No, en ese momento no. Y bueno, y gracias a Dios que toda esa gente, bueno, al club, que siempre estuvo a posición mía, a mis amigos, compañeros, familia de ella, mía, que siempre, en todo el agua, que los nenes, que me los cuidaban para acá, para allá. Igual que los compañeros de la escuela, mamá, que traían cosas para los chicos, que esto no hay que... Hacé cuenta que a veces uno no dice nada, pero uno no sabe, la gente acá siempre, tomá esto para los chicos, esto para el otro. Y bueno, uno vemos, bueno, debe ser que somos buenos porque, gracias a Dios, no tenemos que salir a buscar. Al contrario, venían hacia nosotros. Y eso quiere decir que la gente ve que son, bah, creemos que somos confiables. Nos ponemos contentos que la recuperación siga de esta manera, que Lautaro de a poco pueda recuperar su vida plena, con sus hermanos, con sus amiguitos, con toda la familia. Y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. No duden en avisarnos en alguna cuestión del tratamiento que necesiten. Gracias, Alfredo, Romina. Y fuerza, Lautaro, te queremos ver acá un tiempo en la escuela con los chicos, todo. Fuerza. Ayer fue un loquero porque no eran todos los chicos. Fue imprevisto porque no avisamos nada, porque siempre tres veces quisimos venir y tres veces como fuera que fue para atrás, que siempre pasaba algo, no, bueno, se complicaba. Y ya el viernes venían diciéndolos que lo sí, que a lo mejor íbamos a ir, que esto, que lo otro, bueno. Nos dijimos de ayer cuando, digo, vamos a avisar cuando ya vamos. Cuando ya agarramos la ruta, la 27 de febrero, la avenida, bueno, ahí agarramos, bueno, empezamos a mandar mensajitos, bueno. Porque si no siempre... Y por fin pudieron ver. Porque si no siempre tres veces de oportunidad de venir, hasta dos días antes, bueno. Y alguna recaída obligaba a quedarse. Exactamente. Entonces dijimos, comisiera, cuál día que les tenemos que ir, no vamos a avisar cuando lleguemos. Así que cuando apenas salimos de la ruta, ahí agarramos, pasamos a mandar mensaje o texto y, bueno, gracias a Dios llegamos. Bueno, la cosa era otro día, viste, que para que bueno, que los amigos, ¿cómo avisaban temprano? Bueno, que los tíos, ¿cómo me avisaste? Viste, yo estaba trabajando, bueno. Viste, lo decidimos... ¿Claro en el cumpleaños? Lo decidimos así, viste, como para una... ¿Qué es yo? Es una sorpresa. Es una sorpresa. ¿Qué es yo? ¿Quién? ¿Quién? Gracias por ver el video.